Y por qué la banda pues, por qué la banda baila mi peintano Y bailando, bailando, nos vamos Escopeta Pérez, Piedra Azul Al final, Guadalupe Pérez, Santa Cruz Pérez Y la vida Pérez Es mi lindo San José Pérez Y ya lo pecharon ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! La banda pereña Está Martín Pérez Y tócalo bonito ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Gracias por ver el video.